Sí, acá trabajando conjuntamente con la Dirección de Salud en lo que es muy importante, lo que es vacunaciones y otros trabajos que está haciendo la dirección. Yo lo que tengo que decir es el agradecimiento que siempre, el respaldo que hemos tenido del Sindicato de Petroleros, que vienen sin ningún problema las veces que lo hemos convocado. Y bueno, trabajando acá al lado de Martín con todo lo que es la vacunación, y es importante que él te comunique cómo va a seguir en esta fiesta, porque es la semana del cumpleaños de la ciudad de Villadolores, el día viernes. Entonces, bueno, salud y lo que la Secretaría ha querido un poquito estar dentro de esta fiesta y darle esto a la gente de Villadolores. Así es, bueno Martín, doctor Martín Sabas, Director de Salud de la Municipalidad de Villadolores. Bueno, la presencia de este camión, de todo esto que tiene que ver aquí con la salud para la gente de Villadolores, comentenme cómo están actuando en esta situación. Así es, ¿qué tal? Buen día. Sí, hemos tenido la colaboración, bien como decía el doctor Baudonet, como siempre del Sindicato de Petroleros, con este camión sanitario, para esta instancia de salud, en la semana del cumpleaños de la ciudad, hemos realizado y vamos a realizar distintas acciones. La principal acción es lo que es vacunación antigripal. Recordar que la vacunación antigripal tiene su indicación específica, no es para todo el mundo, es para grupos de riesgo, que son niños de 6 meses a 2 años, pacientes embarazadas o puertas hasta 10 días, y todo paciente mayor de 65 años. Todo paciente que no entre dentro de esta edad cronológica de vacunación y tenga alguna patología crónica que indique la vacunación, tiene que, con certificado de su médico de cabecera, acercarse. Más allá de esto, lo que es la vacunación antigripal, también estamos realizando certificados de ingreso escolar, una instancia súper compleja que hemos estado realizando en los meses de febrero, marzo y abril, y hemos visto que todavía quedan algunos niños sin el certificado, entonces vamos a aprovechar esta instancia y le vamos a pedir a la gente, o a los padres que tengan sus niños sin todavía realizar el certificado, que se acerquen. Aquí estamos con lo que es el equipo de salud completo, hay médicos, enfermeros, nutricionistas, odontólogos, que realizan lo que son los certificados de ingreso escolar, y vacunación de lo que es ingreso escolar, la vacuna de los 11 años o de los 6 años. Para esto, se ha realizado esta acción, conmemorando, insisto, el compañero de la ciudad, y va a estar este camión el día de hoy, desde, estamos desde las 9 y media hasta las 12.30 horas, por la tarde, aproximadamente 16 horas, estamos con un problema climático que hace que sea bastante difícil el acceso por el tema de la lluvia, pero la idea es que estemos de 16 a 18.30, 19 horas, y el día de mañana, por la mañana, desde las 9.30 hasta las 12.30 también. Invitamos a los vecinos que se acerquen, que consulten, también tenemos aquí para sacar turnos para mamografía, están nuestras administrativas tomando los datos para que las pacientes se acerquen, y recordar que el mamógrafo todavía está en el Centro de Salud Oeste, se va a quedar el mamógrafo mientras haya demanda de mamografías. Invitamos a nuestras mujeres, recordar que la mamografía se hace a partir de los 40 años, hasta los 70 años, sin indicación médica, después de los 70 o antes de los 40, si hay alguna indicación médica que requiere la mamografía, con el certificado médico también se realiza. Doctor, aclárame un poquito, porque la idea está ahí en el parte municipal de prensa, la vacunación antigripal también para personas de hasta 64 años. Claro, lo que es la vacuna antigripal, desde los 2 años hasta los 64 años, y no embarazada, o sea, todo paciente que no esté dentro del grupo de riesgo, si tiene alguna patología crónica que amerite la vacunación, también se va a realizar la vacunación. Recordemos que este cambio de petroleros, es una colaboración de la obra social de petroleros, que tiene ellos, vacuna para sus afiliados, ellos manejarán el criterio de vacunación para sus afiliados, lo que sí nosotros hacemos, es manejar el criterio para la población en general. Recordar que la vacuna, desde los 65 años en adelante, es indicación y va por calendario. También recordar que la obra social, que mayor cartera tiene, que es PAMI, todavía no nos ha bajado ninguna indicación que va a hacer con sus afiliados. Tuvimos comunicaciones con ellos, nos dijeron que iban a hacer un plan de acción, pero todavía no hemos tenido novedades de si ellos van a suministrar la vacuna o no. Recordar también que la vacuna antigripal, nosotros somos agentes de colocación de la vacuna, no somos quienes suministramos, o sea, no somos quienes compramos la vacuna. Eso viene del Ministerio de Salud de la Nación, llega el Ministerio de Salud de la Provincia, el Ministerio de Salud de la Provincia distribuye y nosotros colocamos. Entonces, estamos con ahora una provisión de vacunas, no sabemos si vamos a dar abasto a toda la población, o sea, no sabemos, no tenemos un protocolo de entrega. Si estamos con conexión con el hospital, quien distribuye, y ellos reciben la vacuna y nos distribuyen a nosotros. Y bueno, esperemos que esta instancia se pueda completar, sabemos que genera mucha demanda en la gente, que tenga paciencia y la gente, vamos a tratar de dar respuesta a toda la población, siempre y cuando tengamos el suministro de la vacuna. ¡Gracias!